¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Rápidamente! ¡Ahhh! ¡No! Ahí rápidamente hacemos esto Con 5 diamantes Y lo logro Hay alguien en el centro Vamos Rápidamente vamos por un generador ¡Ey! ¡Amigo! Vamos por el generador de diamantes Con 5 estamos bien ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Venga! Ya no tienen nada que destruir así que Vamos Rápido Rápido Esto es con 10 diamantes, ok Esperamos a que estén los de 10 diamantes Bueno, 5 Rápido vamos por el de oro Que creo que está por... ¡Ay! 2 de oro ¿Cuánto necesita este? 10 diamantes Podría ¿Vamos a comer una por si acaso? ¿Estamos solos ya? No, no, no ¡Sí! ¡Soy solo! ¿Qué tipo? Mataron a mi team Oh, necesito bastantes diamantes entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!